Cuatro ecuatorianos y dos venezolanos son detenidos para investigaciones por secuestro de la hija de alias Fito y su amiga, veamos. La Policía Nacional detuvo esta madrugada a seis personas como parte de las investigaciones relacionadas con el secuestro que sufrieron los jóvenes, una de ellas hija de Adolfo M. alias Fito, considerado como líder de la banda de los choneros. Los operativos de este miércoles se desarrollan en las localidades de Pichincha, Manaví y Santa Elena. Tras seis allanamientos liderados por la Unidad Nacional de Investigaciones y Antisecuestros y Extorsión, en predios de estas jurisdicciones se logró la aprehensión de los seis sospechosos. Los detenidos son cuatro ecuatorianos y dos venezolanos que estarían vinculados con el plagio de ambas mujeres. Patricio Almendariz, jefe del Distrito de la Policía de Manta, indicó que ninguno de los detenidos registra antecedentes penales y que sus edades oscilan entre 20 y 35 años de edad. Aunque no quisieron emitir más detalles sobre el proceso de la captura, solo que la indagación inició tras el secuestro de los jóvenes.